Hola, nuevamente le doy la bienvenida a un nuevo módulo de esta capacitación. Pero antes de comenzar, tengo una pregunta. ¿Conoces sobre la problemática de la escasez de mano de obra? Normalmente escuchamos hablar sobre el desempleo. Este sucede cuando hay personas trabajadoras que no encuentran puestos de trabajo disponibles en los cuales emplearse. Contrario a esto, la escasez de mano de obra se da cuando hay puestos disponibles pero quienes emplean no encuentran personas que trabajen en ellos. Más allá del sistema de migración laboral adoptado por un país, esta problemática debe ser abordada adecuadamente. Evaluar correctamente los casos de escasez de mano de obra y desarrollar herramientas para hacerlo es parte importante de la formulación y gestión de las prácticas de contratación de personas extranjeras en los países de destino. Teniendo esto presente, puede continuar a la siguiente pantalla donde conocerá los objetivos de este módulo. En este módulo trataremos los siguientes temas. Las herramientas para identificar y proyectar la escasez de mano de obra. Las opciones de política para responder a la escasez de mano de obra incluyendo la migración laboral. Y las herramientas para evaluar y determinar la necesidad de mano de obra extranjera. El módulo está dividido en dos unidades. La primera estará dedicada a los conceptos y generalidades de la evaluación de la escasez de mano de obra y opciones de política como respuesta. En la segunda nos referiremos a las herramientas para determinar la necesidad de mano de obra extranjera en el mercado laboral. En general, esto es lo que veremos en este módulo. ¿Listo? ¿Lista? Puede pasar a la siguiente unidad a través del menú principal. Existen diferentes tipos de escasez de mano de obra que es de suma importancia tener claros. Haga clic en cada botón para conocer más sobre ellos. Cuando hablamos de escasez de mano de obra agregada, nos referimos a los casos en que prácticamente toda la mano de obra tiene empleo. Por esa razón, en estos casos existe una dificultad generalizada para que los empleadores puedan encontrar mano de obra que llene los puestos vacantes. En el caso de la escasez por incompatibilidad en el mercado laboral, nos referimos a situaciones donde lo que ofrece la mano de obra no encaja con la demanda del mercado laboral. Se pueden distinguir tres tipos de incompatibilidad. La incompatibilidad cualitativa se presenta cuando no hay una correspondencia entre los campos de capacitación de la mano de obra y los perfiles de funciones de los puestos vacantes. Por su parte, la incompatibilidad regional ocurre cuando quienes buscan trabajo y las compañías que ofrecen trabajos adecuados se encuentran ubicadas en regiones diferentes, y los puestos de trabajo y o los trabajadores y trabajadoras son inamovibles. Por último, la incompatibilidad de preferencias describe una brecha entre los trabajos que las personas desempleadas están dispuestas a asumir y los puestos vacantes disponibles. En la pantalla anterior conoció sobre los tipos de escasez de mano de obra que existen. Ahora conviene explorar algunos factores que inciden en la oferta y la demanda en el mercado laboral. Haga clic en los botones a continuación para conocer sobre ello. El efecto industrial se refiere al crecimiento o descenso en un sector o industria determinada, lo cual afecta la correspondencia entre el número de empleados y la mano de obra disponible. Por ejemplo, el crecimiento económico es un factor muy importante en torno a la generación de empleos. Sin embargo, conviene rescatar que la relación entre el crecimiento económico y la generación de empleos no es necesariamente directa. Si aumenta la productividad, la misma cantidad de empleos puede provocar un crecimiento en la economía. Otro ejemplo de efecto industrial son los cambios en la estructura de la economía, que puede provocar desempleo y escasez de mano de obra al mismo tiempo. Un sector se contrae generando desempleo, mientras otro se expande enfrentando una escasez de mano de obra. Sin embargo, el nivel agregado de la economía se mantiene. El efecto empleo ocurre cuando se da un giro en la composición ocupacional del empleo en una industria determinada. Por ejemplo, la División Internacional del Trabajo deja claro que la ubicación de la producción y de los servicios tiene mucha influencia en la demanda de mano de obra con ciertas destrezas y ocupaciones. De manera similar, el cambio y la innovación tecnológica pueden incidir en la demanda por determinadas habilidades y ocupaciones en áreas específicas. Además de los factores ya mencionados, existen otros elementos específicos que influyen en la oferta de la mano de obra. Entre estos podemos mencionar Las tendencias demográficas La inmigración neta o saldo migratorio positivo que resulta cuando el número de inmigrantes en un determinado país es mayor al número de inmigrantes. La composición demográfica de los flujos migratorios y su tasa de participación en la fuerza laboral. Las opciones individuales que se tomen en términos de la educación y capacitación. Las preferencias ocupacionales de la fuerza laboral nacional. Y la movilidad regional de los trabajadores y trabajadoras nacionales. Ahora avance a la siguiente pantalla para saber sobre diferentes métodos de estimación y proyección de la escasez de mano de obra. Existen distintos métodos para estimar y proyectar la escasez de mano de obra en un sector. Uno de los más utilizados son los sondeos a los empleadores. Los sondeos son una práctica bastante común para estimar la escasez de mano de obra en diversos sectores. Este método incluye los sondeos en sí mismos y junto a esto los empleadores preparan informes sobre sus requerimientos en determinados puestos de trabajo. Cabe resaltar que estos sondeos tienen sus limitaciones. Por ejemplo, los empleadores en ocasiones pueden tener expectativas excesivamente ambiciosas sobre el personal que desean contratar. Este sesgo afecta el potencial de esta herramienta. Además, los gobiernos también pueden realizar estudios sobre la situación de sectores particulares de la fuerza laboral. Este método puede arrojar evaluaciones más precisas sobre la situación actual del mercado laboral. Pero también puede resultar menos efectivo para evaluar contracciones de mercado o la situación de la demanda. Resulta más complejo predecir una escasez de mano de obra que estimar la situación actual. Esto se debe a los cambios en la economía nacional, regional y mundial que puedan influir en el mercado laboral de forma imprevista. Es de gran importancia analizar situaciones de escasez en campos de trabajo que en ocasiones se vuelven invisibles y podrían ser nicho de población indocumentada. Esto sucede con ocupaciones como el cuidado de terceros, hospitalidad, servicios de comidas y bebidas y el trabajo doméstico. Dejar de lado estas áreas puede derivar en políticas que favorezcan la mano de obra calificada y o a los hombres migrantes con respecto a la población migrante no calificada y o las mujeres. A continuación podrá conocer sobre diferentes opciones de política para responder a la escasez de mano de obra. Entre las respuestas a la escasez de mano de obra que no involucran la migración están... El incremento de la intensidad en el uso del capital y la tecnología en el proceso de producción. Por ejemplo, introduciendo equipo que reduzca el trabajo manual. La externalización o reubicación de operaciones en países con costos más bajos de mano de obra. El aumento de las horas de trabajo de las personas empleadas. Y la fabricación de productos que requieran el uso menos intensivo de mano de obra. Para conocer cómo la migración laboral también puede ser una herramienta, avance la siguiente pantalla. Si bien no todas las respuestas ante la escasez de mano de obra involucran la migración, existen diversos escenarios ante los cuales ésta puede servir como herramienta de compensación. Veamos algunos argumentos a favor de esto. En el contexto de la sociedad del conocimiento, aumenta la importancia de que la mano de obra cuente con ciertas habilidades y destrezas. Esta condición en ocasiones no puede ser satisfecha mediante la oferta interna, o al menos no en el corto o mediano plazo. Existen incompatibilidades difíciles de resolver política o socialmente mediante reformas al interior del país. Tal es el caso de la renuencia de trabajadores y trabajadoras nacionales a hacer determinados trabajos, a reubicarse geográficamente o cambiar de ocupación. Las tendencias demográficas podrían plantear un escenario de escasez de mano de obra a todos los niveles. Esto requeriría importar mano de obra extranjera para contrarrestar las crecientes tasas de dependencia. Sin embargo, la migración laboral sólo puede contrarrestar de manera parcial esos escenarios. Amplios sectores de la opinión pública podrían estar renuentes a la contratación de trabajadores extranjeros, en particular si la escasez coexiste con niveles significativos de desempleo en el país. Esto evidencia el carácter político en torno a la migración laboral. Como hemos visto, la migración laboral puede resultar una herramienta determinante a la hora de compensar la escasez de mano de obra en diversos sectores de un mercado. Sin embargo, ¿cómo se evalúa la necesidad de usar mano de obra extranjera en una economía? Avance a la siguiente unidad para saber sobre algunos instrumentos para determinarlo. Adelante. Capítulo 1 Gracias.